Hace algunos años Sombra misteriosa en un andén de estación Vi a la policía meterlo en un furgón Era todo vida en su primera exposición Se olvidó incluso del alcohol Tuvo mala suerte, nadie se fijó En aquellas telas llenas de color Esquivando el hambre bajo lluvia y sol Envuelto en harapos se marchitaba No escuchó a nadie, se equivocó Abrazó a la muerte como solución Tuvo mala suerte, se equivocó ¿Dónde estarán las telas del pintor, del pintor? Hace algunos años en ese rincón Vi al cuerpo inerte de un pintor Sombra misteriosa en un andén de estación Vi a la policía meterlo en un furgón En cualquier subasta, en cualquier lugar Desde Hong Kong hasta Nueva York Tuvo mala suerte, se equivocó Tuvo mala suerte, se equivocó ¿Dónde estarán las telas del pintor? ¿Dónde estarán las telas del pintor, del pintor? Tuvo mala suerte, se equivocó Tuvo mala suerte, se equivocó ¿Dónde estarán las telas del pintor? ¿Dónde estarán las telas del pintor, del pintor, del pintor, del pintor, del pintor, del pintor? ¿Dónde estarán las telas del pintor?